Momento Económico Esta tasa, a su vez, tiene el efecto, al menos eso es lo que se busca, de que los bancos comerciales, dado que tienen que pagarle al Banco de México una mayor tasa o una menor tasa, pues eso lo deben de repercutir en los créditos que otorgan a sus clientes. De manera que la decisión que tomó el Banco de México recientemente fue aumentar esa tasa de 7.25% anual a 7.50% anual, de manera tal que el propósito de incrementar el costo del dinero es que las personas, cuando pidan prestado a los bancos, se encuentren con que les van a cobrar una tasa de interés más alta, y de esta manera, pues entonces lo piensen dos veces antes de pedir prestado o de aceptar un crédito bancario, dado que van a tener que pagar un costo mayor. Esta sería la forma a través de la cual esta medicina de incremento en el costo del dinero busca, en última instancia, el limitar el aumento de los precios, ya que al haber menos uso de crédito para consumir, la demanda de productos no será mayor que la oferta y, por lo tanto, los precios, pues tenderán a no subir o a mantenerse. Eso es lo que se esperaría que sucediera. Y parece paradójico, pero es la medicina que permitirá, pues, que la inflación, el aumento de los precios no sea tan alto como se presentó el año pasado, que terminó prácticamente en un 7% anual. Esperemos que la medicina, aunque amarga, sí funcione y contenga el aumento de los precios. Hasta el próximo Momento Económico, para yo influyo, José de Jesús Arturo de Alba Monroy.